Sin abandonar sus otras producciones, este año la empresa mecánica Bayamo ha incrementado la producción de casas de cultivo para emplazarlas en diferentes municipios granmenses. Esta entidad de la industria sideromecánica en el país se pronosticó entregar a la provincia 200 estructuras de este tipo y ya en la primera etapa materializan el polígono El Tocororo con 38 casas semirústicas de 250 metros de largo cada una. Cada momento vamos logrando fortalecer, imbricarnos más en la solución de las demandas de la agricultura fundamentalmente de la provincia. Como por ejemplo ya sabemos que hemos desarrollado una línea de reparación capital y producción de implementos agrícolas que muchas veces no se reciben a menudo por el balance de la economía nacional, sin embargo estamos buscando solución dentro de la propia provincia, en la propia industria sideromecánica del territorio. De esta manera se incrementan las posibilidades de una agricultura urbana con cultivos de mayor calidad, potenciando sobre todo los vegetales y las hortalizas, una proyección de país ante las demandas del pueblo. Al sustituir elementos que en el proyecto inicial eran específicamente de madera de rolliza y lo sustituimos por elementos metálicos protegidos debidamente, elimina una buena parte del riesgo de contaminación o de enfermedad de esa estructura y por tanto le alarga la vida útil. La empresa mecánica Bayamo dispone de los recursos para enfrentar este megaproyecto, pero sobre todo tiene un personal comprometido que con soluciones propias gestiona su quehacer independientemente de las limitaciones en el país. Apoyar al sistema de la agricultura es para ellos una prioridad por la importancia que reviste para el bienestar de todos. Catiusca León, en directo.